Muy buenas que onda como estan? Les saluda Maritoski El dia de hoy me siento contento y creo que muchos de nosotros tambien Ya que el dia de ayer se revelo por fin la fecha en la que saldra el nuevo God of War Yo estoy muy contento ya que este juego es uno, para serles honesto Es de los primeros juegos que yo jugue Me acuerdo con mi papa somos fanaticos de este juego para que los hemos jugado todos Inclusive me acuerdo que cuando compramos el play 3 Compramos tambien el, venia como un bundle y venian todos los God of War Hasta el 3 verdad, incluyendo el Shades of Olympus y el Ghost of Sparta Los que son fan de God of War pues van a entender el idioma que estoy hablando Y pues resulta que estoy alegre ya que el playstation saco un nuevo trailer Y junto a ese trailer saco la fecha de lanzamiento Asi que el dia de hoy vamos a hablar un poco de esto Y pues para empezar vamos a reaccionar a ese trailer Yo no lo he visto, es primera vez que lo voy a ver Y voy a ser honesto, para que no voy a fingir nada como que Y pues bueno aqui estamos y vamos a ver el trailer que salio hace 6 horas De parte de playstation y pues vamos a ver que ondas He aquí puedo ver a mi madre, he aquí puedo ver a mi padre, eso dice Kratos Perdón, a Treus, vamos a ver Ese parece ser un difunto, se supone que es la madre, verdad Que no se sabe, es el misterio Aquí voy a hacer una pausa, es el misterio Quien es la madre de Kratos Porque si recordamos todos los juegos de God of War Es algo como imposible definir quien es la madre Porque ya sabemos que este muchacho ha sido algo travieso Y se ha acostado con varias mujeres Bueno aquí dice, una mujer le dice que su arco es muy grande Podemos ver a Kratos en frente del cuerpo Cenizas y a Treus le dice, es lo ultimo que ella deseaba Muy bien, Santa Monica Studios Ah que genial, que creativo eso Los portales de siempre, los portales de siempre Ok Yo sé que eres un dios, no de este reino, pero no hay que decirlo Él no sabe, ¿no?, sobre tu verdadera naturaleza o su propio O sea que a Treus ni siquiera sabe que Kratos es un dios Y por consecuencia ni siquiera sabe que él es un dios también Ok Siempre que me encanta de God of War, siempre su creatividad Actividad para los enemigos Siempre, eso es algo que más me gusta A ver, a Treus está desmayado al parecer Oh shit, la venta de Kratos, ¿qué pasó? ¿Como tú? No, no somos hombres Ya le dijo ahorita en este momento No somos hombres, somos más que eso La responsabilidad está, es mucho más grande Ya puedes ver en uno de los Un gran monstruo Siempre su creatividad con los monstruos Que me gusta bastante Wow Y por último a Treus le preguntaba ¿Puedes matar algo así de grande? Bueno, y es más que obvio, ¿verdad? Claro que puede, Kratos Y ahí está la fecha revelada El 20 de abril de 2018 Ok, que lo perderemos Y me van a dar un escudito Y pues bueno gente Uno de los misterios que más ha transcurrido esto es ¿Quién es la mamá de Atreus? Pues estaba investigando Y hay unas teorías Muy buenas, la verdad Que esto es lo que me gusta Como todo el salseo Todo el misterio Antes de que salga un juego Imagino que el juego obviamente Lo va a revelar, ¿verdad? Pero hay unas teorías Que como ustedes saben Kratos siempre mata a todos los dioses Pero al único dios A la única diosa A la que no mató Es a Afrodita Que es la diosa del amor Y pues supuestamente Supuestamente El hijo de Afrodita Es Cupido, ¿verdad? Entonces Es curioso Porque aquí podemos ver a Atreus Con un arco Y supuestamente Este hijo Afrodita Lo tuvo con Ares Y como ustedes ya saben Kratos mató a Ares Y pues tomó su lugar Entonces es posible Que el juego lo haya cambiado Y haya puesto a Kratos ahí, ¿verdad? Entonces bueno Todo esto me parece muy interesante Y la verdad que Si estoy interesado Y pues vamos a empezar a juntar Tal vez me sirve El dinero de Monopoly Esta vez Para jugarlo Porque si estaría muy bueno Traerlo aquí Ya que todos sabemos Que es un clásico Un juego buenísimo Estoy seguro que muchos Están a la espera Hemos visto ya aparte Algunos gameplays Y la verdad no se miran Para nada mal Está muy bueno Y pues estoy seguro Que esto va a ser un gran trabajo ¿Para qué? Entonces por si ustedes no sabían Espero que el video les haya servido El juego sale el 20 de Abril De este mismo año Y pues ahora en el canal Vamos a estar haciendo esto Que es como algo informativo Pues ya sabemos Que se vienen grandes juegos En este 2018 Como Spider-Man Days Gone Inclusive me gustaría Que en la caja de comentarios Ustedes me dejen Que juegos quieren Que yo reaccione O hagamos así como un análisis O nos informemos un poco O ustedes quieran escuchar Mi opinión acerca del juego ¿Verdad? Y pues bueno Ya saben También me gustaría Que ustedes participen Que ustedes opinen Que les parece el juego Que juego están esperando Que juego quieren que yo traiga Y si me equivoqué Díganmelo Pues no hay problema Yo acepto el comentario Y así aprendo yo también ¿Verdad? Y así aprendemos todos En los comentarios Porque yo no soy ni un experto Tampoco trabajo de la mano Con Sony Y pues bueno Esta es mi opinión acerca del juego Espero que les haya gustado el video Recuerda dejarme un like Y suscribirte Si no estás suscrito Para unirte a esta familia Espero que todos participemos En los comentarios Nos vemos Por cierto Quería contarles Que De las cajitas que le hablaba Que compramos el juego Venía incluido Esta Esta estatuilla ¿Verdad? Pues como pueden ver aquí No sé Tal vez la cámara Se la enfoque Pero es Kratos Y pues sí Está un poquito polvosa Pero sí Esta es Kratos Y pues Está bonita la verdad Quería mostrársela ¡Suscríbete!